Con los héroes del 71 Con los héroes del 71 En el último lugar Rufius adelante en 47-4 Para la media milla Domina Rufius El clásico cañonero de Great Man En el segundo Prince Shake Se lanza para el tercero Por la parte exterior De Gold Lion Para el cuarto último Benjamín Rufius adelante Cuando gira en la última curva Prince Shake Presiona el puntero Entran ya al derecho Rufius intenta la escapada Prince Shake para el segundo De Gold Lion para el tercero Domina Rufius Prince Shake A dos largos Intenta acercarse 250 para el final Rufius dominando Prince Shake Para el segundo puesto Porque se escapa el campeón De José Francisco D'Angelo En el clásico cañonero Por cinco Seis largos Los galopó Rufius Número cinco Segundo Prince Shake Tercero de Gold Lion Cuarto de Great Man Y Benjamín En el último puesto Demostrando poder corredor Conmigo Pul deteroso De Gold Lion Seis largos Seis largos De Seis largos Lo Seis largos De Seis largos Seis largos Gracias por ver el video.